¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos saludamos María de Los Ángeles Saranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos una pequeña nota que parece intrascendente hasta que se pone a echarle números. Muchos adultos de todos los géneros, por distintos motivos, usamos navajas de afeitar. No existe una cocina que pueda funcionar sin un buen cuchillo. En ambos casos, lo que se tiene que cortar con estos instrumentos es algo blando. Por ejemplo, cabello, en el caso de las navajas de afeitar, o por ejemplo, un jitomate, un trozo de jamón. Por cierto, para nuestros amigos del otro lado del Atlántico, el tomate rojo, el nombre que debería considerarse correcto para el tomate rojo es jitomate. Viene de chitómatl, náutl. Recuerde usted que una fracción muy importante de la buena comida del planeta se originó en el continente americano, entre Perú y el sureste mexicano. En toda esa zona se originaron chile, chocolate, vainilla, maíz. El primer lugar, hasta donde podemos decirlo, en donde se cultivó el maíz a gran escala fue en el suroeste de México. Y bueno, ese es otro tema. Muy sabroso, pero no es el que queremos hablar el día de hoy. ¿Por qué un cuchillo que utiliza usted para rebanar jitomates o por qué una navaja de rasolar que utiliza usted para cortar cabello pierden el filo? Es que, ¿cómo es posible que la piel de un jitomate pueda quitarle el filo a un cuchillo? Parece una pregunta que no es para científicos, es una pregunta que suena tonta, demasiado somera. Los científicos deberían dedicarse a estudiar la estructura electrónica del astatino. Bueno, es una nota que le vamos a presentar en estos días. Es un tema muy interesante que tiene que ver con la mecánica cuántica y que puede tener una derrama económica brutal. Pero bueno, los científicos deberían dedicarse a estudiar, qué sé yo, el origen del universo, la estructura molecular de los virus, cosas de ese tipo, pero dedicarse a ver por qué demonios los cuchillos pierden el filo, suena tonto. No lo es. Una navaja de rasurar típica, dependiendo de la persona y de sus circunstancias de uso, pues le durará unas pocas semanas, en el mejor de los casos. Eso significa que una persona que usa regularmente navajas de afeitar desecha docenas de navajas al año, una sola persona. En el mundo somos casi ocho mil millones de personas y una fracción sustancial utiliza navajas de rasurar de manera regular. ¿Cuántas van a perder la basura? Y de esas, ¿cuántas se han reciclado? Si bien es fácil reciclar la mayoría de las navajas de afeitar baratas, que tienen nada más un poco de plástico y el metal de las navajas, la realidad es que solamente una fracción de ellas llega a los centros de reciclado. Pero aunque llegaran todas a los centros de reciclado, la cantidad de energía que hay que utilizar para descomponer el plástico, derretir el metal y darle uso de nuevo es muy sustancial. El gasto económico para las familias del mundo también es sustancial. Las navajas de rasurar son baratas, pero no tanto. No sé si alguna vez ha hecho el ejercicio de calcular cuánto dinero se le va en un año en navajas de afeitar. Y la respuesta puede resultar algo escalofriante, porque puede ser una cantidad bastante... Vaya, si usted traje ese dinero en la bolsa y se le cae por accidente, haría un berrinche de los 10 mil de monos. Y en cierto modo es lo que está pasando. ¿Por qué es necesario tirar con frecuencia las navajas de afeitar? ¿Por qué pierden el filo? Bueno, pues parece que la respuesta debería ser fácil de encontrar, pero fue necesario que un grupo de expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el célebre MIT, Massachusetts Institute for Technology, publicara un artículo en la revista Science, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, que se llama ¿Cómo el cabello deforma al metal? How hair deforms steel. Estos investigadores acabaron utilizando una de las herramientas más avanzadas que hay en el mundo de la ciencia, el microscopio electrónico de barrido. Si usted ha trabajado con microscopios en un laboratorio escolar, por ejemplo, se dará cuenta que existen dos tipos generales de microscopios. Los más clásicos, que son los que consigue usted incluso como juguete, serían los microscopios de transmisión. Usted pone la muestra en un portaobjetos, el portaobjetos lo coloca sobre una base metálica, la platina, que tiene un agujerito en medio. Abajo de la platina hay un espejito. Usted ilumina al espejito con un foco, mueve el espejito para que el reflejo de luz entre por el agujerito de la platina y con eso ilumina usted a la muestra que ha puesto usted en el portaobjetos que está encima de la platina. La luz pasa a través de la gotita de agua en donde va usted a observar protozoarios y si no lo ha hecho no sabe de lo que se pierde. Agarre una gota de agua sucia, de agua estancada. Eso sí, mantenga la limpieza siempre porque el agua estancada puede haber bichos que pueden producir enfermedades, sea limpio, pero agarre una gotita de agua estancada, póngala en la platina del microscopio y enfoque el aparatito. Va a encontrar verdaderamente fascinante lo que ve si escoge la gotita de agua correcta. Mientras más mugre tenga mejor. Es inolvidable lo que se ve con el microscopio. cuando mira usted una gota de agua estancada. Pero regresando al punto. En estos microscopios la luz pasa a través de la muestra, pasa a través de aquello que va usted a estudiar. Por eso eran microscopios de transmisión. Existe un segundo tipo de microscopios. En ellos la platina es completamente cerrada. No hay un hueco para que la luz pase por abajo, por una fuente que venga de abajo de la platina. Tiene usted una placa metálica de color negro o de color blanco y encima coloca usted una piedra por ejemplo y cuando se asoma por el microscopio ve usted la superficie de la piedra en tres dimensiones. La luz en lugar de pasar a través de la muestra golpea a la muestra y rebota hacia sus ojos. Eso es un microscopio que le permite ver el contorno de los objetos. Los microscopios electrónicos utilizan electrones en lugar de luz. Por motivos que no vamos a explicar aquí para no echarnos un rollo demasiado largo los microscopios electrónicos necesitan iluminar su muestra de una manera peculiar. Si usted utiliza correctamente un microscopio electrónico puede aumentar una imagen más de 100.000 veces con un microscopio convencional arriba de los mil aumentos ya las cosas no se ven muy bien. La naturaleza misma de la luz impide enfocar bien una imagen que se amplifica más de mil veces mil doscientas veces una cosa así. Si usted pone unas gotitas de aceite y realiza ciertas monerías puede amplificar un poquito más la imagen pero nada más. No puede conseguir los 100.000 aumentos o más que se consiguen con un buen microscopio electrónico de alta potencia. Bueno, los microscopios electrónicos arrojan un chorro de electrones que va barriendo la superficie de aquello que quiere usted estudiar. Renglón por renglón es como un haz muy fino de electrones que va pintando la superficie de aquello que va usted a observar renglón por renglón. Existen microscopios electrónicos de transferencia el chorro de electrones viene desde abajo y pasa a través de la muestra y existen los microscopios electrónicos en donde usted puede ver el contorno de las cosas que estudia. Esos se llaman microscopios electrónicos de barrido que son equivalentes a los microscopios comunes los microscopios ópticos en donde usted mira lo que va a estudiar con los ojos por eso microscopio óptico. A veces por cierto en algunos laboratorios incluso en laboratorios de biología les llaman le llaman microscopio óptico al microscopio de transmisión y microscopio de disección al otro microscopio. No se confunda con los nombres este equivoco es consecuencia de pues de no fijarse en lo que uno está diciendo. Si le dicen este microscopio no es un microscopio de transmisión sino es un microscopio óptico no haga caso y no entre en polémicas. Los microscopios electrónicos de barrido también permiten amplificar mucho una imagen pero usted no ve lo que hay adentro de la cosa que va a estudiar ve nada más la superficie. Estos microscopios son ideales por ejemplo para estudiar la superficie de las navajas de afeitar que han sido usadas a la hora de cortar cabello y usted puede amplificar mucho el borde filoso de estas navajas para ver por qué demonios pierden el filo cuando usted las utiliza para cortar cabello. Recuerde que existe una forma estandarizada para medir la dureza de un material. Existe una escala de dureza la escala de dureza de Moss que se utiliza mucho en el mundo de la mineralogía por ejemplo M-O-H-O-S perdón M-O-H-S se puede extender la escala de Moss utilizando ciertas mañas para medir la dureza de materiales muy suaves. La diferencia entre la dureza de la navaja de afeitar y del cabello típico en el caso de un adulto de un hombre adulto es como de 50 veces. Entonces ¿cómo es posible que una cosa 50 veces más suave que otra pueda doblar a la cosa dura? Lo que encontraron estos investigadores es que el proceso de el proceso de desgaste de las navajas de rasurar es mucho más complicado que el que se había planteado originalmente. se creía que lo que pasaba es que al golpear el cabello contra la navaja de rasurar la punta de la navaja se doblaba antes de comenzar el corte. Se iba doblando por impacto la punta de la navaja de rasurar la orilla del filo de la navaja de rasurar y este proceso repetido acababa quitándole el filo a la navaja. el borde de la navaja debería estar ligeramente doblado un poco como se doblan la punta de sus manos cuando pone usted sus manos en la superficie de una mesa y asoma los dedos por el límite de la mesa. Si usted quiere seguir el contorno de la mesa con las manos tiene que doblar la punta de los dedos hacia abajo. Esa es la forma que debería ir tomando la navaja de rasurar al cabo de muchos usos. El impacto físico entre el cabello y el metal del filo de la navaja produciría este efecto de doblado pero estos investigadores encontraron al utilizar el microscopio electrónico de barrido con algunas mañas adicionales que esto no es lo único que pasa. Si usted utiliza las técnicas apropiadas puede ver cristales en un metal. Esto se nota mucho por ejemplo en meteoritos. Si tiene usted un meteorito metálico y lo corta con una sierra especial y luego le da un tratamiento con ácido aparecen unos cristales muy peculiares en forma triangular. No son cristales transparentes son cristales de metal. Estas estructuras triangulares que forman estos cristales y que nada más encuentre usted en meteoritos se llaman figuras de Wittmannstetter bueno. Usted puede tener en un metal entonces cristales es decir zonas en el metal en donde la composición química es diferente y los átomos están ligados de manera diferente. La unión entre los cristales de un metal y el tipo de cristales que tiene una pieza de metal determina su resistencia a distintos esfuerzos. las espadas japonesas son especialmente resistentes al corte soportan muchos cortes sin necesidad de afilar como consecuencia de la estructura cristalina. Una hoja metálica con borde filoso que tiene cristales muy grandes pierde su filo con rapidez. Uno de estos cristales grandes está cerca del límite del filo de un cuchillo por ejemplo al utilizarse ese cuchillo se puede agrietar ese cristal y al cabo de un tiempo se rompe el cristal completo. Eso hace que el borde microscópico del filo de un cuchillo se vuelva dentado. Se cae un cristal completo. Aparece un hueco en la orilla del borde cortante. si usted sigue con el microscopio electrónico el borde cortante de un cuchillo que tiene cristales grandes y uno de ellos se ha roto usted verá lo que parece como una bahía. En ese lugar el cuchillo ya no corta bien ya perdió una parte de su filo se ha mellado. Bueno parece que lo mismo pasa cuando utiliza usted un cuchillo de cocina para cortar un jitomate por blando que sea o cuando utiliza usted una navaja de rasurar con cabello por mucho que se lo haya mojado y por mucho que le haya puesto crema para suavizarlo etcétera etcétera el resultado es el mismo se va mellando el borde filoso se va doblando y se va resquebrajando el borde filoso de la navaja y esto tiene que ver con la composición de los cristales que forman al metal cuando usted está creando una pieza de metal por ejemplo cuando está fundiendo el acero que va a utilizar usted para crear las navajas de una navaja de seguridad moderna estas navajas de rasura que tienen dos hojas puestas una encima de otra basta con cambiar algunos aspectos por ejemplo la forma en la que cambia la temperatura durante el proceso de enfriamiento de las navajas para que cambie el tamaño de los cristales que se forman en ella lo que encontraron estos investigadores es que si se forman cristales muy grandes se puede facilitar el proceso de mellado de las navajas entonces si usted cambia un poco la temperatura de enfriamiento de las navajas las navajas estarían hechas con cristales metálicos mucho más pequeños y eso reduciría la probabilidad del mellado y la navaja duraría más por otra parte normalmente cuando quiere cortar usted con un cuchillo algo en la cocina pues según lo que corte puede hacer que el corte sea en ángulo o corte recto cuando usted corta algo en ángulo por ejemplo cuando quiere usted arrancar una lámina delgada de una pieza de jamón de una pieza sólida de jamón el ángulo entre la navaja y lo que está usted cortando es agudo si la navaja está un poquito inclinada en relación a la superficie de la cosa que está usted cortando en esas circunstancias es más fácil que en forma ultramicroscópica se doble la punta se doble el filo del cuchillo que está usted utilizando al principio puede usted cortar bien esas piezas pero al cabo de un rato se pierde el filo no es que se haya caído el filo del cuchillo y que hayan quedado los pedazos de metal microscópicos en el jamón sino que se dobló para arriba el borde cortante del cuchillo ese doblez no lo va a ver usted a simple vista no lo verían incluso con microscopio normal pero con el microscopio electrónico se puede ver además este doblez hacia arriba hace que el borde doblado el filo doblado del cuchillo se empiece a resquebrajar porque no se dobla de la misma manera el borde metálico en los puntos de unión entre varios cristales diferentes cada cristal metálico se dobla de manera ligeramente diferente entonces tiene usted un borde metálico perfecto inicialmente un cuchillo con un filo perfecto y al momento de empezar a cortar de lado se empieza a doblar el filo a nivel microscópico y cada zona se dobla de manera diferente según la dureza de los cristales que la formen como cada zona se dobla de manera diferente aparecen pequeñas grietas y eso va desgastando aún más el filo con mayor rapidez entonces la primera recomendación de estos investigadores es la de cortar las cosas en ángulo recto cuando se puede y la siguiente recomendación es cambiar las técnicas para la creación de piezas metálicas que vayan a utilizarse para cortar por ejemplo la hoja de un cuchillo o la hoja de una navaja de rasurar para reducir la posibilidad de que ocurra este agrietamiento producido por los cortes en ángulo esto podría extender la vida de una navaja de rasurar 10 20 veces en el caso del bolsillo de usted esta extensión podría significar un ahorro interesante al año en el caso de la sociedad completa significaría un ahorro de muchos miles de millones de dólares no solamente por el gasto en navajas nuevas sino también por el gasto ambiental y por la posibilidad de reducir el volumen de aquello que hay que reciclar así que este descubrimiento chiquito puede tener un impacto ambiental muy positivo y un impacto económico bastante tangible en nuestros bolsillos la ciencia de una u otra manera siempre nos ofrece algo que bien utilizado puede hacer que la vida sea un poquito mejor para todos vuelvo a insistir todo depende de que el conocimiento sea utilizado de la manera correcta gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias